Hola a todos mi gente que tal buenos días desde París estoy aquí andando hacia la Torre Eiffel y hoy quiero hablar de un tema muy importante que creo que sea importante hacer para toda la gente que sigue porque porque una cosa que pienso desde mucho tiempo que quería decir pero he querido esperar un poquito para que quieras demostraros con los hechos lo que quiero decir porque con las palabras somos buenos todos pero con los hechos es más difícil y de eso hoy hablamos de hacer hechos y no palabras estoy aquí llegamos un poquito ahí más abajo y hablaremos del tema un mejor creador es la persona que invierte más ahora los blacos un sitio increíble de la Torre Eiffel aquí en París, todo el parque, la gente tengo también la suerte de tener un buen tiempo aquí en Soda desde un par de días increíbles y hoy quiero hablar a punto de el creador mejor es lo que gasta más o lo que gasta menos eso voy a ser muy sincero muy directo sin hacer el vídeo muy largo el creador mejor creo que la persona que gasta dinero sí pero de manera inteligente imaginarse por un momento de ser empresarios y de abrir una tienda una cafetería la cafetería hay que llenarla de cosas como el café como la bebidas como agua comida entonces muchísimas cosas diferentes esto es que lo que tenéis que pensar vosotros pero con vuestro nombre con lo que estáis haciendo aquí en las redes sociales porque porque vuestra tienda es vuestro nombre es vuestra página de instagram es vuestra página de youtube entonces las personas están más interesadas están más pendientes a una persona que puede crear y presentar a esta gente también en la oportunidad de poder por ejemplo viajar de verdad la torre Eiffel es súper increíble pero sabes qué cosa yo pensaba que fuera un poquito más pequeña que era un poquito diferente a la como la estoy viendo ahora y puedo decir que ahora es espectacular es una cosa increíble y eso porque lo digo porque he empezado el vídeo diciendo hechos y no palabras como habría podido hablar de Francia de París por ejemplo en mi sector y mi categoría que es lo de la fotografía de los viajes no visitando nunca París entonces antes que podemos pensar de una cosa que podemos hablar de una comida que nunca hemos comido hay que probarla y casi como el viaje y otra muchísimas cosas entonces por eso también el dinero la inversión sirve porque tienes que ir en el sitio tienes que poder probar la comida tiene que ser hacer la experiencia correcta para poder después crear tu contenido y compartirlo con tu mente entonces el mejor creador es lo que invierte más exactamente no es así pero también verdad que el mejor creador es la persona que crea entretenimiento curiosidad y hay que decirlo llega un punto en la vida de un creador donde quieres empezar a crear más entretenimiento empezar a crear más curiosidad de las personas y cuando llega a este punto este famoso punto por todos los creadores un creador tiene necesidad de invertir dinero invertir dinero en experiencias invertir dinero sobre todo en mejorar su equipo y todas estas cosas yo en el mundo de los viajes de la fotografía necesito ya como ha pasado desde años comprar una cámara después comprar un otro después comprar otro objetivo ahora viajar en diferentes ciudades en plan andando en un mes entre cuatro ciudades diferentes entonces es muy importante eso pero no te olvides que la cosa más importante para un creador es su estilo es su personalidad porque al final la gente ama esto de una persona de un creador ama su manera de ser y es una cosa que tienes que tener que no tienes que cambiar nunca porque la cosa más importante así que nada un consejo que quiero dar a toda la gente que quiere empezar en este mundo es lo que hay que pensar que no sea la sólo de una experiencia de un viaje de una cámara se habla de muchísimos gastos de muchísimas inversiones entonces utiliza tu dinero en manera inteligente como pensando a no utilizar la cámara más profesionales que tienes así no te de si no te entra dinero o pensar de no gastarte 10 mil euros en un viaje si súper bonito increíble súper curioso pero sabiendo que después de este viaje no tendrás ni alguna entrada económica porque porque puedes utilizar el dinero para hacer un poquito más de viajes un poquito más cortos y eso y poder crear contenido para la audiencia y nada miente estoy aquí en francia para mí es un sueño ser aquí porque desde años 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 que hablando de viaje siempre he soñado de poder grabar un vídeo bajo la torre Eiffel un día será en new york un día será en dubai no lo sé pero de verdad soy súper feliz de ser aquí y puedo asegurar que yo también dentro de mí he hecho muchísimo ahorro de dinero he hecho muchísimas inversiones pero sobre todo estoy feliz de haberme quedado siempre como yo soy y esta es la cosa más importante un saludo a Coriz, au revoir y a la próxima volar alto siempre y dedicar un me gusta y un comentario si te ha gustado el vídeo chao by by we by 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 Gracias por ver el video.